Ayer por la tarde iniciaron los trabajos de repavimentación de la calle 37 entre 68 y 70 de la colonia Francisco y Madero en Progreso, una de las zonas de mayor necesidad en el puerto. Según comentaron los vecinos, en la colonia se tienen grandes necesidades, como el alumbrado público, mejoras en las calles, mayor vigilancia y la correcta recolección de basura. En las obras se intervendrán 184 metros de calle y se realizará la formación de base hidráulica con cemento de 20 centímetros de espesor y la formación de la carpeta con concreto asfáltico en caliente con 5 centímetros de espesor. En total serán intervenidas 9 calles en 3 colonias con un presupuesto de 3 millones 59 mil 662 pesos provenientes de Recurso Ramo 33 2017 y que beneficiarán a más de 300 hogares. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.